Atlético de San Luis consiguió sumar tres puntos más, cuando el pasado viernes se impuso en casa a los Pumas de la UNAM, tres goles a uno. Vamos a ver la nota. Atlético de San Luis sumó su segundo triunfo consecutivo, ahora de local, ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tres goles a uno, con gran demostración de fútbol efectivo ante un lleno en el Alfonso Lastero Ramírez. A los nueve minutos se abrió el marcador a favor del San Luis, fue una llegada por el centro que condujo Mateo Klimowitz, Chávez le hizo la pasada por su lado derecho y llegando a la línea de meta, mandó el centro donde estaba Bonatini, quien remató a Bocajar para hacer el primer gol del encuentro. Durante el primer tiempo se vio un juego parejo, con llegadas de ambos lados, pero la más peligrosa fue un remate de Memo Martínez, quien me estrelló el balón en el travesaño. Al 64, el cuadro local amplió su ventaja con un gol de Salzla Monge, luego de una descolgada a velocidad de Vitinho, quien mandó el centro por donde el francés llegó solo y remató a media altura pegado al poste vinciendo al portero. Pumas reaccionó y en minuto 70 logró el gol en una llegada por el lado izquierdo, en un centro que Ulises Rivas metió barriéndose para hacer el gol. El equipo universitario buscaba insistentemente el gol de la igualada, pero vio el tercer gol de San Luis al minuto 83, en una buena jugada de Juan Sanabria, quien condujo el balón por todo el territorio enemigo, y al llegar a los linderos del área, entregó el balón al chileno mexicano Benjamín Galdámez, quien venció al portero Julio González. Zona Deportiva, Noticieros San Luis Potosí.